Volodymyr Zelensky pidió usar misiles de largo alcance y reclamó accidente reducir los ataques aéreos. El presidente de Ucrania pidió en un discurso a la nación de anoche más decisiones audaces a sus aliados occidentales para reducir ataques aéreos rusos, como el que el domingo mató a una persona e hirió a otras 10 en la ciudad de Kharkov. Los ataques de las zonas fronterizas rusas ayudaron a proteger vidas, dijo Zelensky, antes de reclamar otras decisiones audaces en este sentido. El presidente ucraniano explicó que su admiración seguirá trabajando con sus socios en las próximas semanas para que sean adoptadas. Ucrania ha pedido repetidamente en las últimas semanas más libertad de acción para utilizar armamento occidental contra objetivos dentro de la Federación Rusa y para neutralizar en origen los ataques rusos desde el otro lado de la frontera. Una de las reclamaciones de Kiev es que le permitan usar misiles de largo alcance para destruir aviones en aerodromos rusos.